Estamos por aquí, vamos a hablar con Ruto. Para aterrizar, sobre todo, el tema de la aceleración es importante, Draco, hacerlo en atmósfera. Tienes toda la razón, en atmósfera se nota... A ver, yo depende, depende de lo que esté haciendo. ¿Sabes qué pasa? Que... ¿Cómo decirlo? El tema de la aceleración lo que hace realmente es que... Si tú no tienes un control absoluto sobre la intensidad que le quieres dar a los movimientos, tienes que hacer eso. Pero en el caso que yo tengo, que tengo los pedales, el joystick, la palanca de gases con analógico, puedo darle un poquitín a más. A veces sí es cierto que aún así tengo que utilizar el tema de la aceleración para algunas cosas. Pero como puedo hacer maniobras con precisión y suavidad sin tocar nada, pues muchas veces no me verás usarlo, ¿no? ¡Yay! Gracias, Harlock, por ese sub... ¡Uh! Esto es nuevo. Gente, en la tienda. No se puede hablar con ellos. Vamos a ver. ¿Habrán tocado el holograma? ¿Se verá el careto del hombre este? ¡Hostia! Sí que funciona ruta, ¿eh? Fijaros. Bueno, vamos al tema del collection site. ¿A todo esto? ¡Ah, sí! Había venido aquí, que ya me... Me pierdo. Había venido aquí para pillar una armadura ahí rápido, pim, pam, pim, pam. Porque estoy sin nada, que he reseteado la cuenta del PTU. Vamos a ver. Vamos a pillar... Una armadura distinta, ¿no? Vamos a ver qué armaduras podemos pillar aquí. Eh, Citadel... La de Fiance... Podemos pillar la Lynx. Una con estilo. Oído, cocina. La Lynx en... La Lynx en aqua, en verde, en rojo, en gris. Lynx Arm Imperial. Vamos a ver. ¡Uh, no, no! Eso no. En oliva... Vamos a comprar esta, venga. El cascote... El cascote, 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 cascote. Vamos a ver, pim, pam, pim, pam. Bueno, la verdad es que esto cada vez va mejor, eh, chicos. Joder. Se nota tela, macho. Siena, violeta, white, yellow... Interesante. Twilight. Vamos a comprar el naranja. Y las piernas. Vamos a ver. Pink. Dark green, red red, green. Imperia. No, las Imperia ya hemos dicho que no. Orange. Y nos falta el pecho. Se está como estresando el tío de la tienda, eh. Dice, a ver, compra algo, vete, pírate. Solo vete. Orange. Vale. Mira cómo se mueve la capa ahí en el rollo, que... A ver, undershoot. Undershoot. Vamos a pillarnos algo que sea... Porque el otro no me gusta nada, macho. El marrón ese. ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué es lo que escribe? Pero si no está escribiendo nada. ¿Está haciendo que trabajas, cabrón? Que no está haciendo nada, hombre. Y te quejas siempre. Eso es prácticamente todo lo que tenemos. Dicen que esa capa aguanta como un chalejo antibalas. LOL. Vamos a ver, undershoot. Storm skin. Armor. Vale, ahí estamos. Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Armas, armas, armas. ¿Qué armas podemos pillar? La verdad es que ninguna de las armas que hay aquí me termina de molar. Siempre acabo haciendo lo mismo. Siempre acabo pillando... Pues una custodian... Para no gastar... No sé. Porque es la única así que me da confianza de aquí, realmente. Aunque ahí estaba bastante bien, la S-71. Pues he estado viendo que... Uf, que reparte duro. La R-97 también está de puta madre. En el estar marín, ahora mismo. En general todas las armas están bastante bien. A ver. Pero bueno, la custodian es la que tiene más balas, ¿no? Y la que me llamo un poquito. Vamos a pillar también una mitad del por uno. Y por supuesto, cargadores para custodian. Está protestando que te cagas el tendero. Fijaros que ya no hay que darle return cuando compramos. Que antes había que darle return siempre. Y ahora ya creo que si nos vamos directamente a weapons... Y ahora ya tenemos todo lo que tenemos. Y ahora ya tenemos otra. ¿A ti te gusta la S-71? Yo como no... Como no lo entiendo, ¿qué le den? No entiendo. ¿Qué no? ¿Qué no entiendes? ¡Háblame, Draco! Jajaja. A ver Tradúceme eso que has dicho Que no me he enterado de nada A ver, vamos a ver Al de la tienda Pues el de la tienda Tiene frases prehechas La verdad, no dice nada Pero me Me pregunto a ver como lo van a hacer Me pregunto a ver como van a hacer al final Con los diferentes idiomas Al final Es que tu vas a una tienda De cualquier lado, macho De por ahí fuera, de vacaciones O lo que sea, y te hablan en todos los idiomas O sea, aquí debería de hablarte el pavo En Chaves Ah, mira, ahí es lo que está diciendo Dice No se supone ni siquiera que debería estar aquí hoy ¿Sabes? Como que el tío no quiere trabajar Hey, bienvenido Hey, bienvenido O sea, el pavo ya dice ahí en alto Que hoy no se supone que debería estar trabajando Básicamente A ver ¿Vamos a comprar algo? Oh No le mola la PTU Se le buguea el negocio No le mola nada Tío Hostia Hostia Dice Hey, bienvenido a No importa O sea, no sabe ni el nombre de su tienda Tío Ni lo sé yo tampoco No me acuerdo Vamos a ver No, tiene que estar por aquí, ¿no? Welcome to Scutters Scutters O como sea Scutters, ¿no? Pua, es que ya ves el rollo del letrero que se maneja, ¿no? ¿Y qué ponía ahí debajo? A ver si lo somos Si somos capaces de verlo Information Información, ¿no? Vale, nos queda por equipar El este Utility El Medpen Se me ve más extraño por aquí, ¿no? A ver Vamos para arriba a llamar a una nave Bueno, vamos para arriba Pero vamos para arriba por fuera O no sé Sí Porque al final Hay que ver eso también A ver cómo está Si le han tocado algo Vamos a mirar una cosa PL Y tenemos 1G 0,95 velocidad 70 de vida 17 kilogramos Y ahora PL 0G 0 kilogramos Así de escombros parece que me más o menos parecido Si no le han tocado mucho La verdad Bueno, está bastante decente Como está En realidad Está bastante bien la entrada y todo So No le han tocado mucho No le han tocado lo mejor O No le han tocado lo menos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A veces. A vernos. Macao. Black onside. Ayer está. Hola. Luces. Arbrinco. No tenemos luces. Confirmado, no hay luces ¿Qué coño? Vale ¿Y cómo quieren que hagamos esto sin luces? Vale, es una cosa abandonada Maravilloso Ahí sí que he utilizado la aceleración Le he bajado la aceleración ahí al cero Las luces son para los nobs, madre mía Eh, vamos a ver lo del cadáver, tío A ver si lo podemos meter, mira Voy a aprovechar que estamos así delante del cadáver Me voy a servir un vasito de agua Me voy a hacer un pitillo Y luego voy a intentar guardar el cadáver En el compartimento debajo de la escalera A ver qué pasa Bueno Pues uno de los Eh Una de las cosas que tengo ganas de ver Aunque no me guste En realidad Porque no es mi Hace mucho aire Se me estaba volando el papel Que hago la hostia Es ver la 890 Porque En realidad va a ser La primera nave que veamos Que puede llevar otras naves Las 85X Y además Mide 210 metros Y por supuesto Viene con sandalias Porque las sandalias Son súper importantes Y tendremos un bar Que nos haga O sea, un barman Que nos haga cubatas a bordo No podremos tener Mericárigas De reparación Ni de Salvamento Ni de medicina Ni de exploración Ni de ciencia Pero Puede que nos lleguen A servir un cubata Madre mía A veces hay que armarse De De mucha paciencia Para Para comprender que Detrás de todo Lo que se está desarrollando Hay un equipo trabajando ¿No? Y que no siempre Lo que Pueden ofrecer es Atractivo O sea, visualmente atractivo No, vamos a ver Igual nos ponen El 890 En el PTU Hay posibilidades De que no Hay posibilidades De que no No lo sé Veremos Puede que te lo dejen Yo Mira Apuesto Porque sea una nave Que te pongan En plan Vamos a ver En un lugar Ok Rollo Astro armada O algo así Y que te la pongan De exposición Que la puedas ver Por dentro Pero Que solo aquellos Que tengan La nave en el hangar Puedan volarla Porque al final No deja de ser Una nave exclusiva Y eso reforzaría Esa idea ¿No? Y yo creo que Calaría mucho más en la gente Si lo hacen de esa manera Pero bueno Es una opinión personal Vamos allá Vale Esta zona Que no sabemos Si hay NPCs Por cierto Que yo voy así Toda la torera Como un loco A ver Si no sabemos Si han decidido Meter Igual sí Igual no Pero bueno Por si acaso ¿Por qué no se nos pone La mira? Ahora sí Ponemos la mira Que no me acaba De gustar Como se pone La mira El arma ¿No? En la custodia Se pone como Muy por encima Se pone como Un pegote Vamos a ver Vamos a ver Esta es una zona Que es Bueno Os acordáis De que En uno de los noticiarios Estaban creando Una escena Del crimen Vale Pues Esta es una escena Del crimen Coño Esta es una escena Del crimen Ahora la veréis Si sigue así puesta Vale Aquí está todo destrozado Todo desolado Faros Aquí está toda la sangre Una bota, una sierra Aparece bastante Unos alicates, tal Y esto antes estaba más lleno de sangre Que ahora Vamos a ver si No se puede tocar Bueno, fijaros que está todo lleno de supuestas pisadas No lo sé Pero ahí está la sangre, ¿no? Y fijaros, mira Fijaros en lo que ¿Os acordáis que dijeron en el diseño? Fijaros como se mueve Que eso es un defecto Que decían que Como hacían las diferentes manchas de sangre, ¿no? Y que hacían como por capas Y como que se amaldó la textura ¿Veis que aquí hay como No tiene sentido, ¿no? Que se mueva de esta manera Y aquí como que queda O sea, en esta zona de aquí Como que está Falta de calidad La textura no tiene mucha calidad Esto Podríamos decir que es No tengo ni puta idea Pero puede parecer un Un intestino No lo sé La virgen Ahora parece una mano Ah, vale Uh What the fuck What the fuck La mano esa es nueva Antes no aparecía una mano así Voy a coger las cajas Esa caja Vamos a ver Qué cojones es luego Ahora vamos a comprobar a ver si Dónde podemos poner esta caja Y si la podemos llevar aquí Vamos a ver Parece que como que esta No me permite Vamos a ver Si hacemos así Vamos a buscar la manera Vamos a darle a control tal vez Uy, esto tiene pinta de ser una avería No cabe, ¿no? A ver Uh, se ha caído para abajo Se ha caído para abajo A atravesar la nave Voy a dejarla pues Por aquí Tampoco Vamos a ver Ya que estamos para probar Ahí no tiene pinta tampoco de ir Ahí sí que va Pero aquí no Y aquí no va a caber Por dimensiones Y ahí está el armero Pero Claro, por dimensiones Aquí no cabe Vamos a abrir la otra caja La que queda A ver Por cierto que no hemos leído Lo que pone en la caja No curiosidad Si pone agricultural supplies Me parto Pero no Biohazard Vale, pone biohazard Entonces A este símbolo Si Si hacemos caso De las traducciones Que se han hecho A lo largo de La historia De los videojuegos Y demás En vez de que tenga Contenido biohazard Le deberíamos decir Que tiene contenido Resident Evil O como va el tema Madre mía Espero que por favor Tengan cuidado A la hora de traducir El juego Y que no cometan Barbaridades O sea Sigo sin sacarme De la cabeza Como tradujeron El Anthem Que a los freelance Es decir A los autónomos Los tradujeron Como Libranceros Hay que tocarse Los huevos Librancero Vamos a comprobar A ver si Parece que este ambiente No se puede destruir Y es como un decorado Puesto ahí Fijo No podemos interactuar Con nada Es todo bastante Fijo Este decorado A ver por aquí Si Todo bastante Fijo Pregunto hasta que Apuntarán destruibles Los Las cosas En el futuro Veremos A ver Fijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La trama toda era saber quién cojones era el demonio o lo que fuera, ¿no? Y la película se titulaba El hijo de ella, ¿sabes? En plan, movidas así Vale, pues así que estamos dos definitivamente alejados Ya no estamos en atmósfera Ok, podemos hacer aquí ¡Suscríbete! ¡Coño! ¡No! ¿Y ahora? ¡Hemos encontrado un punto! ¡No se puede entrar todo con la caja! ¡No me jodas! ¡Venga para abajo, hombre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No hay fallos de misiones! Vale Vale, esto es de basura Vamos a poner basura Vamos a poner basura Mercenario ¡Carea! Propiedad robada Propiedad robada Propiedad robada Vale Vale Que raro No sabía No sabía que el Tito Criop Era nada más por aquí ¡No sabía que el Tito Criop En esta 200 kilómetros, eso, llegamos ahí, eh, sin saltar ni nada. Ajá. Es inglés de adopción y de vernos en España. Interesante. En esta 200 kilómetros, digamos. Gracias. ¿Enviarle cosas del buen Jantar Peik? ¿Qué coño es el Jantar Peik? No sé lo que es eso, RV. ¿Qué es eso? Comer. Ajá. ¿En qué idioma, tío? No sé. A ver. En castellano antiguo. Otro rollo. Ok, tomo nota, tío. Sí, señor. Todos los días aprende. Claro que sí. ¿Y cómo se dice dónde está la Redimer en castellano antiguo, RV? A ver si así lo entiende el cabrón. ¿Jantar pa' qué? Interesante. Pues ahora mismo estamos en una época que, bueno, me pasó ya el año pasado y he estado dándole al Battlefield V, al LoL, a otros juegos, ¿no? Y estamos en la... Lo que pasa es que este año ha llegado muy pronto porque... Porque el año anterior se había la CitizenCon o... O se había la GamesCon, perdón. O la CitizenCon llegaba en octubre. Ahora hay que esperar hasta noviembre. Y es la crisis pre-con, ¿no? Que da la sensación de que sacan poquita cosa. Las cosas que se pongan a hacer en el juego no valen para darle horas. Al menos no para un jugador como yo, que le doy muchas horas a los juegos. Y entonces estamos ahí como ansiosos de nuevo contenido o nuevas cosas que hacer, ¿no? O nuevos incentivos para el hype. Y a la vez que... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Tú eso no lo has vivido Draco. ¿Cuándo entraste al Citizen? ¿Cuándo te lo pillaste? En la 3-4. Yo llevo, mira, yo llevo desde antes de que estuviera el Star Marine Para que veas Y hay gente que lleva más tiempo, claro, hay gente que lleva desde el comienzo de los comienzos Yo estuve cuando no había nada más que Prolisar y Cobalex Y ni Luna, ni hostias Prolisar y Cobalex y ya estaba Y a Greenhex A Greenhex había que ir O sea, teníamos que saltar a Yela Una vez saltabas a Yela Y además, no era eso de No era eso de como a esa hora De que tenías el rollo de las rutas y tal No, 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 o sea, podías saltar a cualquier lado del espacio El vacío Vale, entonces lo que hacíamos era saltar como detrás Luego saltar otra vez Para Yela Y nos dedicamos, pues nos metíamos en un campo de asteroides Así, hostia Ahí está el Notas en calzoncillo, muerto Eso es nuevo también Vamos a ver si puedo pillarlo Bueno, pues nos metíamos así Como en una zona así Y teníamos que buscarlo a mano O sea, Greenhex Si no eras pirata Tenías que buscarlo A pelo Y de la Mustang Tenías que salir con el culo, Pietro Por las escalerillas Que era un tubo de mierda Que te metías por ahí debajo Tío, ya ves Qué asco de sitio Sí, sí Oh, Dios mío Qué cojones Pero qué coño Vean los efectos de sangre A ver a puño A moverse Se mueve Es la hostia este juego Esto va a ser cuando esté terminado Madre mía A eso le podemos modificar Las partes del cuerpo Vamos a ver Yo me quedo aquí Hostia, tío A ver Le hago así para abajo Sí, sí Totalmente Y la pierna también Mira, mira, mira Madre mía Y la 2.4 2.5 Había que rodear hiela Que era un petrusco A 500 metros por segundo De velocidad máxima Para encontrar gringes Totalmente Fua, pero estos cadáveres Cuando Si imaginaros En una zona Estas de guerra Que empiezan a ver cadáveres Así volando Dios, pues está muy guapo Y claro Llegarás tú Con tu Con tu movida No sé No sé cómo será, ¿no? Pero Pero puede que llegues Ahí con tu Con tu cutlas red Ahí pillando a la peña A revivirlos Todo un negocio Vamos a ver Qué pasa Sabéis que hay que hacerlo Hay que hacerlo Y lo sabéis Ahora vamos a ser más agresivos Y vamos a hacerlo desde fuera No ha pasado nada Podía No sé Tendrá que En el futuro Imagino que tendrá que Descuartizarse Ahí Loquísimo Vale Vamos a Hostia Qué mala pinta Tiene ese salto Tiene una pinta El salto De que nos vamos a estrellar De la hostia Pero hay que hacerlo Porque hay que probar las cosas Pero tiene una pinta Que nos vamos a comer la luna Verás, verás No, no No, no, no Va guay, va guay Va guay Va guay No, no, no No, no, no Perfect Las misiones de Tessa, sí, tío Claro que es echando menos Yo si te digo la verdad Ni me acordaba Ni me acordaba ya de eso, fíjate O sea, no me acordaba de las misiones de Tessa Y las tenía olvidadas por completo Bueno, fijaros que esta nave reacciona bastante mal Vamos a hacer un roll Lo voy a le falta, esta nave te lo voy a le falta bastante En el tema del hover Uy, ese fondo que se ve ahí Sí, como que está mal Uy, esa textura también ¿Por qué hay ahí esa textura? ¿La veis? Que sospecho ¿Qué es esto? A ver No lo sé No puede ser un cacho del landing que aparezca ahí Lo sospecho No puedes serimeñándalos ¿Qué es esto? Sí Chompecho ¡Bien theo la Sentción! Chompecho Chompech Camuflaje del futuro Madre mía De electro skin, ¿no? Bueno chicos, y con esto Vamos a dejar el Directo de hoy, ¿ok? Hemos hecho así un par de misiones en el PTU La verdad es que no da para mucho más Más que para enseñaros un poco la estabilidad Y daros las gracias Por el pedazo de apoyo que me dais Saber que, bueno, mañana También exterminaré un ratito Tampoco quiero estar exterminando mucho tiempo Lo que es el El Star Citizen Porque la verdad es que el contenido que hay es limitado ¿No? Y no quiero ni agotarme yo Ni agotaros a vosotros Entonces, bueno, mañana le daré otro ratito Y el jueves y el viernes Pues, de hecho El jueves y el viernes, es verdad El jueves y el viernes El jueves y el viernes Que estaba por aquí Quieto, quieto, parado Quieto, parado Vamos a ver que nos deparan Para el jueves y el viernes Que ha salido el tema Ha salido el tema A ver Había salido el This Week in Star Citizen Vale Pues, vamos a ver Ahora vamos a ver lo que va esta semana Vale El Vale, van a hacer el tema de El martes El tema del portfolio Del Trade Development Division Que es donde está la La subasta Ok El jueves viene con un episodio Del Inside Star Citizen Y La wave final De los De los Vale El miércoles El tema de los tickets Lo hacen que dicen con Y los reportes El cuadro con dedos Que esto habrá que echarle un vistazo Y nada El viernes A ver Estoy trinchando Vale Pues diseñarán El El del viernes Van a diseñar un personaje En tiempo real Con el El Concept artist Jeremia Lee Bueno Pues Pues ahí está Y lo que pasa es que no dice la hora De Si que dice la hora No A las 12 A las 12 Que eso viene siendo Vamos a buscar aquí rápidamente Esto siempre lo busco así O sea Hago 12pm 12pm Pero 12pm ¿Qué? 12pm PDT En este caso Mala Mala Que la lío Que la lío Que la lío Ahí está 12pm PDT A las 9 O sea que Tendré que hacer el tema Sobre las 10 Sobre las 10 Al el viernes El El Star Citizen Live O sea Y poco más chicos Un montón de gracias Que me mola mucho conectarse Y Estar aquí con vosotros Saber que Si queréis Hablar de Star Citizen No Tenéis cualquier duda Me la podéis preguntar Evidentemente a través de aquí O si no pues En el Discord Que está ahí abajo En el Twitch Pues Podéis acceder ahí sin problemas Y Y bueno Pues Nos vemos Nos vemos